Si tú no tienes alma, tampoco yo la tengo Si tú dices ser bueno, bueno también soy yo O crees que el silencio de alguna noche oscura Endureció mi alma o cayó mi corazón Yo sufro así en silencio, solo con mis tristezas No sé si por orgullo o por resignación Por eso cuando puedo, me alejo de mis penas En un mundo distinto, mi esposa, mi hija y yo Ah, ya sé quién soy conmigo mismo Sé quién sin amor no quiero ser Para escapar del egoísmo Ah, habrá que ser tres o no ser Música Si sientes un vacío O por resignación Por eso cuando puedo, me alejo de mis penas En un mundo distinto, mi esposa, mi hija y yo Ah, ya sé quién soy conmigo mismo Sé quién sin amor no quiero ser Sé, quién sin amor no quiero ser Música 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 Música